Mi amor. Gané la batalla por mi actitud y por mi humildad, supongo. Pero realmente Jessica se lo merece tanto como yo. Éxito. Muchas gracias. Sí, claro. Sí, me gustaría que la roben porque se merece estar en el programa. Sí, Richard, sí. Sí. Sí, Richard. Volviste al programa. Sí, Richard, sí. Bueno, ¿qué pasó acá, Ricardo? Yo creo que la gente, yo creo que si yo estoy en esta silla esta noche, que Argentina me haya dado el honor de estar por segunda vez en La Voz, es porque alguna vez alguien seguramente me dio una segunda oportunidad. Entonces, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Bienvenida de nuevo. Gracias. Muy bien. Te ibas con la cabeza agacha y acá estás. Nuevamente en La Voz Argentina, en el último talón. Aprovechar esta oportunidad. ¡Ey! Ahora estás con una sonrisa. Gracias. 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 Ahí, encuéntrate con tu amiga para que conversen. Gracias. Gracias. ¡Gracias!